¿La provincia aprobaría la llegada de Uber, por ejemplo, si se avienan a lo que tienen que cumplir? Desde luego, ahí hay un tema jurídico muy discutido que es acerca de que Uber entiende, como en Estados Unidos, que es un servicio privado, que se tranza entre privados, es decir, una persona que pone un auto y es chofer y cobra por un servicio y ellos lo único, el único servicio que le dan es la aplicación, cómo distribuir. En más, nosotros tenemos ahí una diferencia, nosotros creemos que es parte de un servicio privado, por supuesto, pero regulado por el Estado con el transporte, para asimilarlo al taxi. Si se ajustan a las normas nacionales y provinciales, ningún problema.